Gracias. No, no, no. No, no, no. ¿A dónde lo llevan ahora? ¿Una nueva exposición? ¿O encontraron un lugar definitivo donde dejarlo? Un momento. Todavía recuerdo la primera vez que vi entrar el niño enfermo de Pedro Lira al museo. Y ese día sentí lo mismo que hoy. Como si el calor de esa casa me rodeara, la calidez de las mujeres, del adobe en los muros, la dulce protección maternal. Muchas veces creo que estos cuadros están vivos. No, no. 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 No. No, no. Parece que está llegando gente. Ahí va el jefe. ¿Y esos dos? ¿Adónde irán? Mira, qué bonito, alga marina, debería llamarse mechones de pelo rojo. Ay, igual encuentro que tiene algo. Ay, quería engrupiría, si podría hacer cualquier cosa. Por eso mismo, yo encuentro que son como trenzas enredadas, o en verdad creo que son dos personas como abrazándose. No es mala tu interpretación. ¿Qué onda? Disculpen, escuchaba por casualidad. Ah, ¿y todos en el museo andan parando la oreja en conversaciones ajenas? Camilo, no seas peso. ¿Usted trabaja acá? Se podría decir que sí. Me llamo Mancha. Mucho gusto. Hola, Ferla. ¿Mancha? Mucho gusto, joven. Entonces, ¿debes saber algo de estos cuadros tan raros? Sí, mucho. Pero a veces saber no es lo más importante. A ver, miren nuevamente el cuadro y piensen, por ejemplo, en el movimiento. ¿En el movimiento? Sí, sí, el movimiento. Ya. No, 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 no. Este cuadro, que ustedes encuentran raro, lo pintó un caballero que se llamaba Luis Vargas Rosas. Hace muchos años. ¿20? Más de 60. Él también fue director de este museo. Ah, era importante él. Igual de haber sido súper transgresor para esa época, haber pintado cosas así. ¿Él era un artista moderno? Yo diría que fue un vanguardista para su época. Su pintura seguía una orientación abstracta. De repente era hippie porque como que ese cuadro es como super loco, así como medio cósmico. Sí, sí, sí. Vanguardista, dijiste, ¿no? Es que a eso me refería con moderno. Es que yo leí harto sobre la vanguardia. El arte abstracto es más sencillo de lo que parece. Es lo contrario a una foto. No es realista. Por ejemplo, ustedes toman algo de la realidad y lo representan como lo ven, como lo sienten. A mí me siguen pareciendo esos mechones de pelo de la amiga tuya, ¿cómo se llama? La... La José. La José. Ay, qué bien. Tal vez realmente era el pelo de alguien. Ah, ¿viste? Yo sé que yo no leía tanto como otras. Vamos, vamos, les mostraré algo más. Ch, este ya se está tomando el culo. Ay, te pusiste celoso. Celoso, como me parece celoso a un viejo. ¿Y esta anaconda? Esta anaconda es una instalación de 1969. Se llama Cuerpos Blandos. Y es del artista Juan Pablo Langlois. ¿Langlois? Sí, sí, un artista chileno. Cuidado, Camilo. Ay, pero si es una bolsa de basura con papel de diario... No, pero es una obra de arte, tenés que tratarla con cuidado. Igual a mí me da la impresión de que es como un intestino gigante relleno con noticias. Ah, mira. De más, pues. Si a veces las noticias tienen puras basuras. De más, pues. Bueno, sigamos. Aquí en esta próxima sala lo que hay es un... Va. 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 Son poblaciones. ¿Qué están haciendo? Repartiendo bolsas de leche. ¿En serio? ¿Para qué? A ver, ¿por qué imaginan ustedes que un grupo de artistas repartió leche en una población? Bueno, puede ser que la gente que vivía ahí... ¿No tenía plata para comprarla? Claro. ¡Exacto! Esta obra se llama Para no morir de hambre en el arte. Vean la fecha. 1979. ¿Estaba la dictadura? Ajá. Había censura y ellos salieron a la calle a hacer su arte como protesta a lo que sucedía en esa época. ¿El grupo Cava? Sí, un colectivo de artistas que nació a fines de los 70. Y ese era su arte. Repartir bolsas de leche. No solo eso. Ellos hacían acciones de arte. ¿Han escuchado hablar de eso? Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, son acciones con un fin artístico. Por ejemplo, miren eso. No más. El no más se usó después como un eslogan contra el régimen militar. ¿Es el Mapocho? El mismísimo. Camilo, ven. ¿Qué? Mira. ¿Y eso qué? Esta es una acción de arte, po. Era una acción que no se iba a volver a repetir. Por lo mismo, le tomaban fotos. Bien, exactamente. Ella es Lottie Rosenfeld. Siempre fotografiaba y registraba en video sus acciones. Y esas son cruces. Ah, es como un cementerio en la mitad de la calle. El acto de transformar las líneas del pavimento en cruces se convierte en una denuncia. Decir de esta forma que la ciudad, el país, se ha transformado en un cementerio. El acto de transformar las líneas del pavimento en cruces se convierte en un cementerio. El acto de transformar las líneas del pavimento en cruces se convierte en una denuncia. Camilo, mira. ¿Qué? Mira, ven a ver este. Ah, saturación de Archibaldos Rosas. Déjame adivinar. Son papelitos teñidos. O papel maché con témpera. De hecho, son bolsas de té. Sin té, por supuesto. No parecen. ¿Están usadas? Ajá. La sumergieron en agua. Ah, me gusta. Es como que quisiera hablar como del día a día de las personas. Sí, sí, sí. ¿De la rutina? Sí, sí. Qué lindos los distintos tonos que tomaban. Sí. Los artistas transforman cosas de la vida cotidiana en arte. Aunque no es tan sencillo, tiene que haber una propuesta, una idea. No es llegar y hacer. ¿Y ese? Parece un cartel de cine viejo. Me imagino que así deben haber sido. Así eran. Lo pintó Solís, que era el mismo que pintaba los letreros de los cines antiguamente. Aunque yo nunca he visto uno de esos letreros. Ahí está. Solís. Pero la obra es de Gonzalo Díaz, un artista chileno. ¿Ese qué está ahí? ¿Cómo? Pero si la obra la pintó Solís, entonces, ¿qué tiene que ver el otro? La encargó. Y por eso la obra se llama así, Pintura por encargo. Este fue un proyecto de 1985, donde Gonzalo Díaz quiso ironizar acerca del oficio tradicional del pintor. Pero yo no encuentro nada de malo ser un pintor como Solís. Por supuesto que no. Cada uno tiene su estilo y sus búsquedas expresivas. Yo me imagino que ustedes también tienen las suyas. Pero no entiendo entonces de quién es la obra. ¿Del artista que la encargó o de Solís que la pintó? Es de Gonzalo Díaz, porque la idea, el concepto es suyo. Aquí habla de la representación del oficio del artista desde el punto de vista de otro artista, que es el que confecciona la pintura. Y en este caso Solís, que proviene del oficio de los antiguos pintores de letrero. Pero entonces cualquiera de nosotros podría ser un artista. Y hacer cualquier obra. ¿Como esa, por ejemplo? Uy, aquí sí que no sabría decirte bien cuál es la idea. Ah, Calama, de José Balmes. ¿Cuál es Calama? Yo he estado en Calama y esto no tiene nada de Calama. Quizá los colores. ¿Estás seguro que esto se llama Calama? Sí, es Calama. Mira, esto es una historia. Disculpe, ¿y usted quién es? José Balmes, yo soy el autor de esta obra. Que se llama justamente Calama. Esto es una historia, hacia el final de la dictadura de Pinochet, en que en Calama había un matrimonio que estaba tomando desayuno y murieron, lo mataron. ¿Por eso lo hay? Claro, por eso ahí están las tazas, ¿verdad? Claro, y aquí hay el dibujo de la taza, represento la mesa y algo que pasó. Ahí se derramó todo. Y al fondo ahí, donde está esa tierra mezclada con pintura, y la flecha indica, ahí fueron enterrados los dos personajes que estaban tomando desayuno una mañana de esa época. ¿Y ese plato es de Calama? No, claro, no. Ese plato es un plato cualquiera, ¿me entiendes tú? Un plato cualquiera y, claro, y esto es pintura, no es sangre, pero también podría ser sangre. ¿Entiendes tú lo que te quiero decir? La creación artística tiene eso, ¿verdad? Esta mesa a lo mejor debería ir un hoyo yo, lo haría así ahora, y a lo mejor saldría de ese hoyo, saldría estas cosas, ¿me entiendes tú? ¿Me entiendes tú? Ah, ¿pero esa arena es verdad? Esa arena, sí, claro. ¿Y? Perdón, perdón. ¿Y qué les ha parecido la visita? A mí me ha gustado harto. Yo me di cuenta que si uno mira con atención una obra, o más en profundidad, uno se puede dar cuenta de la idea o de la historia que el artista nos quiere contar. Bien, bien. Me ha gustado harto, parece. Sí. A mí me gustó mucho lo del trabajo con los distintos materiales. Sí, sí, sí. Como por ejemplo, las bolsas de basura, o las bolsitas de té, que me gustó harto ese. O si no, el cartel de cine viejo, que era como nada que ver. Otra cosa. ¿Sabes qué? Yo llegando a mi casa, voy a pedirle a mi mamá, que tiene mucha basura en el patio, que la deje ahí nomás, y yo la voy a empezar a repartir por el patio, toda la basura que está acumulada. Sí, como que voy a dejar como unas bolsas en un sector. Y te vaya a convertir en un artista, entonces. Ay, ya. ¿Qué me tiene? No, no, no. ¿Qué me tiene? ¿Tiene algo de malo? ¿Y mancha? Pues estaba aquí recién. Ay, no sé, es como raro él. Vamos. Si querés, yo te ayudo con lo de las bolsas. ¿Sabés que yo igual voy a hacer esa idea de las bolsas? Porque es como, creo que está muy bueno. En el año 1901, se tomó la decisión de formar una comisión de hombres calificados para llamar a un concurso. Su objetivo, la construcción de un museo que alojara la exhibición de obras de arte nacionales y la Academia de Bellas Artes. Se definió su ubicación en la ribera sur del río Mapocho. El ganador del concurso fue el arquitecto chileno Emilio Jequier. La construcción del museo se inició a toda marcha para llegar a tiempo de las grandes celebraciones del centenario de nuestra independencia. El museo, diseñado por Jequier, se caracterizó por su estilo neoclásico con detalles Art Nouveau. Para la creación de la fachada, se inspiró en el Petit Palais de la capital francesa. A fin de llegar con el edificio terminado a la celebración del centenario, tuvieron que trabajar día y noche. Incluso, alguien tuvo la loca idea de postergar la conmemoración de los 100 años de nuestra independencia para dar tiempo al término de la construcción del museo. Pero no fue necesario postergar la fiesta. Luego de años de espera, el edificio fue inaugurado con gran pompa el 21 de septiembre de 1910 por el vicepresidente Emiliano Figueroa, ya que el presidente Pedro Montt había fallecido poco antes. Sus dependencias recibieron al público con una gran exposición internacional. Todo el país celebró el nacimiento de este palacio para nuestro arte. Las celebraciones se extendieron por semanas. Sin embargo, la premura de su construcción traería más de alguna dificultad en los años venideros. ¡Gracias! ¡Gracias! Es Pablo Burkhardt. ¿Y a mí qué? También era pintor. Ese retrato se lo hizo otro gran artista, Pedro Lira. Que era su profe, como diríamos ahora. ¿Y qué le pasa a este? ¿Te gusta? ¿Qué te parece? Bien, supongo, no sé. Lo hizo el hombre del retrato que tanto te gustó. Yo nunca dije que me había gustado ese tal Pablo Burchón. Tú llegaste y sacaste tus propias conclusiones. Pablo Burkhardt, ese mismo. Mira, parece que buscaran refugio bajo ese árbol. Ojalá yo pudiera hacer lo mismo. Pero no es tan fácil como ponerse abajo un árbol. ¿Sabes que esta escena está ambientada acá cerca, en la ribera del río Mapocho? ¿A dónde? Pues el Mapocho está todo cochino y lleno de gaviotas. Pero esa es la forma en que Burkhardt lo ve. A través de sus ojos. De su corazón. ¿Por qué no es tan fácil? Oh. Gracias. ¿Te sientes bien? Sí, todo bien. ¿Seguro? Me gustan los colores del otoño. Como que me relajan frente a tantos problemas. ¿Sabías que hay muchos artistas chilenos que pintaron paisajes? No. No sé mucho de arte. Pero sí sé de paisajes porque soy del sur. Mucho de menos el campo. La gente. El silencio. Yo creo que por eso he hecho el museo. Por el silencio. Mira. Ahí tienes un paisaje más contemporáneo. Pero si ese es un peladero. No es el paisaje tradicional. Pero es una vista típica de nuestras ciudades. Eso creo. ¿Y esas letras? Esas letras son palabras que describen los elementos que hay en un paisaje eriazo. Desde lo más distante hasta lo más cercano. ¿Y usted quién es? Yo soy Bolupa Harpa, la artista que hizo este trabajo que se llama No a lugar. Pero... ¿Esto es una fotografía? ¿Usted no es pintora? Soy pintora también. Pero en realidad soy artista visual. Trabajo con distintos elementos. Fotografía, impresión, instalación. Y ahí sobre la foto hay otra foto. Como un cuadro típico en un marco. Claro. El marco es lo único que está pintado al óleo. Lo puse sobre esa imagen digital. Para que apareciera la imagen de esta casa, de esta mediagua. Oiga y... ¿Por qué un peladero? Peladero porque quería hacer ingresar un paisaje urbano cotidiano. El que todos vemos cuando de repente recorremos la ciudad. Y quería que ese paisaje ingresara a las artes visuales chilenas, contemporáneas. Para que la gente se sienta reconocida en esos paisajes también. No. No lo había visto así, ¿eh? No. 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 No, no. No. ¡Suscríbete al canal! El silencio de Lota ¿Y tú? ¿Dónde te ha ido mi tío? Por aquí ¿Conoces Lota? No, no conozco Lota, pero sé de toda esa gente que quedó cesante No sabía que había un cuadro de eso José Balmes pinta sobre este tipo de hechos para que no los olvidemos Me llega ¿Ah sí? ¿Por qué? No, por nada Balmes llegó a bordo del barco Winnipeg Ese que trajo refugiados españoles de la guerra civil ¿Español? Sí, pero se nacionalizó chileno Y ha vivido casi toda su vida acá Ganó el premio nacional de arte ¿Me gusta? Mira a tu derecha Bonito, ¿eh? Sí, es de Pedro Lira Es el que retrató a su alumno, a Pablo Burjar El cuadro que te gustó Y dile que me gustó Aunque la verdad puede ser que sí, ¿eh? Estoy bien porfeado tú, ¿eh? ¿Y qué te gusta del cuadro? Me acuerdo de cuando era niño En Los Ángeles ¿En serio? Si me hubiera quedado allá Estaría casado Tendría hijos Acá la vida es muy diferente En eso tienes razón Aunque yo nunca salgo del museo Llevo semanas y No pasa nada Como que me desespero Iba pasando por afuera del museo Y no tenía nada que hacer Así que entré ¿Por qué? ¿Saliste temprano del trabajo? Gracias, de verdad Toma Ey, ¿dónde vas? Me acordé de mi mamá No la llamo hace meses Ah Gracias No, de nada Chao A pesar del impulso fundacional Las transformaciones y modernizaciones del edificio Tardaron en llegar El museo debió hacer frente a muchas dificultades económicas Para sustentar su labor artística a lo largo de su historia Al finalizar los años 60 Un nuevo aire llegó a sacudir el edificio En 1969 Asumió su dirección el artista Nemesio Antunes Quien se convirtió en un agitador de las artes La concepción y construcción de la Sala Mata Fue una de sus tantas obras Desde que puso un pie en el museo Su espíritu impregnó el viejo edificio Nemesio Antunes revolucionó el museo Lo hizo despertar de su letargo Le restó formalidad Solo en 1972 Se llegaron a realizar 52 exposiciones El hall central se inundó de música docta y popular Poesía Acciones de arte En ese momento Sucede el golpe militar El museo fue denunciado Por albergar supuestamente activistas políticos El edificio fue rodeado por tanquetas y atacado Nemesio decidió abandonar el país El museo fue rodeado por tanquetas Romántico ¿Perdón? El cuadro ¿No te parece romántico? No lo había visto de ese modo Lo pintó Jean Moritz O Juan Mauricio Más conocido como Rugiendas Ah, famoso ¿Era chileno? No, bávaro Viajó mucho Vino a América Pasó por varios países antes de llegar a Chile Un pintor viajero Precisamente Gracias a él tenemos imágenes de esa época Disculpa No me he presentado ¿El curador del museo? No precisamente Me dicen mancha Mancha Mancha, qué original Yo soy Julieta Encantado Todo un Don Juan ¿El guaso? Eh, eh, también Cuentan que Rugiendas pintaba a sus mujeres en cada lugar al que iba No me digas ¿Te gusta? Sí Me gustan estas escenas cotidianas Me gusta ver cómo vivía la gente común y corriente Y también cómo coqueteaban Mira las actitudes de ambos Es el retrato vivo de un romance A punto de comenzar Antes de irme pa' siempre Rosita Me he armado a valor Y he venido a decirle que usted Estoy tan re enamorado de usted Yo sé que usted no me cree Y no me hace caso Porque soy afuerino Tengo fama de ser rosquero y picaflor Pero eso era antes Rosita En que en la villa No puedo hacer nada más Que pensar en usted Lo lindo y trabajadora que es Y lo que más me gustaría Es quedarme a vivir aquí con usted Que tuviéramos junto Un ranchito con hartos chiquillos Con un parrón pa' almorzar en la fresquita Una huerta y un corral pa' que no falte na' De su contesta depende mi vía Si me quedo aquí O acá en otro rumbo Así que ahora ¿Qué me hice Rosita? ¿Ah? Feliz sería este huaso Si usted fuera mi lavandera Un rebelde ¿Él? Sí Juan Francisco González Había escuchado Se distanció de la Academia de Bellas Artes Muy conservadora Que se regía estrictamente Por parámetros de la escuela francesa Apenas se notan ¿Las carretas? Sí Hay que adivinarla González se dedicó a pintar Paisajes, naturalezas muertas Y escenas cotidianas Lo que no era muy valorado Por la academia Me encanta la gente Que es consecuente con lo que cree Él Abandonó los estudios Y las modelos Tomó su atril Y salió a pintar la vida ¿Es la primera vez Que vienes al museo? No, la segunda Hay gente que no conoce Una pena Quiero este lugar como si fuera mi casa Aunque en realidad lo es La primera vez que vienes fue hace muchos años Cuando iba en el colegio Y vuelves después de tanto tiempo Ya sé Viniste a encontrarte con alguien No ¿Quieres encontrar algo entonces? Puede ser No seas mala Cuéntame Busco un cuadro que ves a vez ¿Ah, sí? ¿Te acuerdas cómo era? Era un cuadro grande Muy grande Ya, ya, ya Y había una mujer desnuda De formas redondeadas La perla del mercader De Alfredo Valenzuela Puelma Ese Oye, podrías participar en la tele ¿Sabes un montón? No sé No veo mucha tele La verdad Valenzuela Puelma Fue el primer artista chileno Que pintó abiertamente desnudos Un escándalo Imagínate A fines del 1800 Su esposa tapaba los cuadros Con una sábana Cuando iba gente a la casa Pobre Valenzuela Terminó medio loco Solitario y pobre En un hospital de París ¿Sabes? A mí también me vas a encontrar Un poco loca Pero yo conversé Con esa pintura Tenía 13 años Fue el típico paseo Escolar al museo Bueno, para capear clase Y pichar con el compañero Que te gustaba La directora Que era un poco excéntrica Nos dijo que teníamos Que escoger un cuadro A la exposición Y hablar con él Comunicarnos Como decía ella Todos pensábamos Que estaba loca Le decíamos La primífera Porque cada vez Que nos retaba Aliteaba los brazos Como una gallina Bueno Yo era la matea Al curso Entonces Hice la prueba Hablar con el cuadro Y ahí Apareció ese cuadro gigante Enorme De tonos claros Con esa cautivante Mujer desnuda Pronta a ser subastada Tan sensual Me impresionó mucho Nunca más Olvida a esa mujer ¿Y de qué hablaron Con la pintura? No me acuerdo muy bien ¿Pero cómo? Sí, lo que pasa Es que siempre pensé Que era un sueño Que no había sido verdad Pero nunca la olvidé Y ahora Esta mujer me habla Como antes ¿Y qué te dice? Es un secreto A mitad de la década De los 80 Otro suceso Sacudió con fuerza Las dependencias del museo El terremoto El terremoto de 1985 Provocó daños estructurales En el edificio Que ya sobrepasaba La tercera edad El museo Debió cerrar Para entrar En un prolongado Período De reparaciones Que interrumpió La incipiente Actividad cultural Que comenzaba A renacer En sus dependencias El Museo Nacional De bellas artes Se reabre hoy Sus puertas Luego de permanecer Clausurado Durante tres años A raíz de los daños Estructurales Que le provocara El terremoto De 1985 Acciones de arte Y performance Se extendían En la época Escandalizaron A mucha gente Que no lograba Comprender Las tendencias Que llegaban al país Uno de los sucesos Más extravagantes De la época Fue lo sucedido Con la obra Apuntes De Humberto Nilo El artista Instaló una réplica De una silla de playa En el frontis Del museo Lo que generó Una gran polémica De que si eso Era arte o no La silla Fue raptada Por un auto Denominado Comando de Vengadores Del arte Como puede apreciarse Solo quedaron Cuatro pequeños Trozos de metal En los cuales La silla Estaba apoyada Yo pienso Que son Detractores De la escultura No de la silla Sino que de la escultura En sí ¿Y qué nos hace pensar eso? Nos lo hace pensar Porque Han habido muchos Reclamos De parte de la gente Que por qué Está esta silla Aquí al lado De la escultura De Rebeca Mate Que es una escultura Clásica Esta pertenece A la línea Del arte conceptual De esta manera Que pensamos Que ellos Han llegado A los hechos O sea No levantó Solamente con discrepar Con las ideas Sino que llegaron A los hechos Y cometieron Un acto delictual Propio de delincuentes comunes Atendiendo A un llamado Anónimo Recibido En nuestro departamento De prensa Sobre el lugar Donde se encontraría La silla Que hoy en la mañana Fue robada Desde el museo De bellas artes Hemos llegado Hasta acá Al puente De los Aldes Y hemos comprobado Que efectivamente Se encuentra Bajo un sauce En las cercanías De la rotonda De Vitacura A la ciudadanía De Santiago Y el país Todos Devolvemos la silla Como advertencia Y no como arrepentimiento Ojalá Que este acto patriótico Se hayan sacado Algunas conclusiones La exposición De Robert Rauschenberg Trajo a miles de personas De vuelta al museo Fue el mayor hito De la década De a poco El museo Volvía a la vida La llegada De la década De los 90 Junto al retorno A la democracia Trajo de regreso A Nemesio Antunes A la dirección Del museo Así llegó Un nuevo siglo En el que celebrará Un centenario de vida Acogiendo al arte chileno Y del resto del mundo Y del resto del mundo Manuel ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Hola! Mi mamá me dice que no tengo que hablar con extraños. Ah, es que me llamó la atención lo que estabas haciendo. Eso de... Ah, sí. Es que el cuadro es igualito a las películas de ciencia ficción. ¿Ciencia ficción? ¿Quién eres? Trabajo acá. Aquí sale mi nombre. ¿Mancho? Qué raro nombre. Hace un rato lo vi siguiendo a unas personas. Siempre espía así a la gente. Yo, eh, no. Solo trato de ayudar. Como te vi perdido... No sé más de andear por ahí. Es que me quedé pegado con las momias y los gigantes de allá afuera. Ah, sí. Los vi. ¿Los viste también? Me estaba siguiendo. Ah, sí. O sea, no, no. No, para nada, no. ¿Y en esta pintura? ¿Hay gigantes también? ¿Cómo van a ver gigantes? Se nota clarito las naves espaciales en un viaje cósmico. Como en las películas. Pensaba que los artistas no pintaban cosas así. Este cuadro lo pintó Roberto Mata. Hace muchos años. En 1969. Tú no habías nacido. Nunca lo había escuchado. Bueno, a Mata le debo mi nombre. Mancha. Para Mata. Todo comenzaba con el gesto, la línea y el espacio. Ponía una gran tela blanca y comenzaba a mancharla. Y así surgían sus obras. Entre el azar y la búsqueda. Así nacen muchas de las obras de los artistas. A mí una vez se me cayó la colación arriba de mi dibujo y me quedó como un colache súper loco. ¿Viste? Fíjate bien en las formas que no son completamente terminadas. Y que van construyendo espacios microscópicos y a su vez cósmicos. Proponiéndonos una nueva manera de ver. Bueno, ya sacaste tus propias conclusiones con las naves. El espacio. Pero no solamente ese espacio. Mira las grandes dimensiones de esta pintura. Y el cómo están dispuestos los dibujos, los objetos. Mata se inició como un pintor surrealista. ¡Mira ese! Es la amenaza de las máquinas por apoderarse del mundo. Jeje. Otra de ciencia ficción. O surrealista. O realista del sur, como decía Mata. Es como se está transformando el mundo. No me gustaría vivir en un mundo así. Como que no es muy bueno, ¿verdad? Para nada. ¿Qué más ves? ¿Has visto la película de Matrix? No. Te cuento. Nunca he visto una película. ¿De verdad? ¿Qué fue? ¿Ya jugó a PlayStation? Eh... No. ¿Tienes un no? No, no. No sé. ¿Qué? ¿Qué es esa Mata Matrix? ¿Qué significa? Es un mundo donde todo está conectado y depende de las máquinas. Ah... ¿Y en qué se parece a esto? Es como una amenaza. En la película, en un momento, los robots y las máquinas dominan el mundo. ¿Nuestra propia tecnología nos ataca? Sí. Pero el hombre está usando el cú. ¡El cú! ¡El cú! ¡El cú! ¿El cú? ¡El cú! ¡El cú! ¡El cú! ¡El cú! Siempre hay guerra. ¿No lo has visto? No tengo tele. No tengo tele. Verdad. Si no, yo debería comprar un PlayStation. No tengo muchas cosas, la verdad. ¿Eres pobre? No exactamente. Quizás ahora me compré una tele. Aunque no sé dónde podría ponerla. ¡Tienes que ver la guerra de los mundos! Había amenazas con destruir la Tierra, al planeta completo. Salían tentáculos de metal gigante del suelo y destruían todo. Le chupaban la sangre a los humanos y la escupían. No sé si me gusta tu ciencia ficción. Suena muy realista. Son películas, no más. ¿Cómo duermes en las noches después de ver esas películas? Y son peores las noticias porque son de verdad. ¿Y mi curso? Me van a matar. No los veo. ¿Dónde estarán? Uy, disculpa. ¿A quién buscan? No sé dónde están mis compañeros de curso. Él me está ayudando. Estábamos buscándolos, jefe. Mientras les muestro algunas cosas del museo. ¿Dónde los perdiste? Arriba las esculturas. Me quedé pegado ahí. ¿Te gustaron? Mucho. Parecían gigantes. Bueno, esa es una manera de verlos. Como tú eres pequeño, te parecen muy grandes. Pero son esculturas de artistas chilenos muy importantes. ¿Sabes? Yo creo que vi a tu curso en una de las salas. Mancha. Dígame. Si los encuentras, adviérteles que... ¿Cómo te llamas? Manu, o sea, Manuel, pero me dicen Manu, así que Manu. Adviérteles que Manu los está buscando. Sí, jefe. Sí, jefe. Sentémonos. Mira, si vemos el museo por fuera, se ve muy grande. Pero si entramos al interior del museo, los espacios son bastante más pequeños. ¿Trabajas acá? Sí, yo soy el director. ¿Cómo se te llama? Milani Belich. Un gusto. Un gusto es mío. Entonces conoces todos los secretos del museo. Igualmente sabes mucho, pero no cachas nada de películas. Me gustan las esculturas, pero esa es diferente a las que había antes. Ah, bueno, es que esa escultura fue hecha por la primera mujer escultora en Chile. Se llamaba Rebeca Mate. ¿Es un angelito? No, precisamente. Es Ícaro. ¿Lo conoces? ¿Es como de los caballeros del Zodiaco? No, no. Forma parte de la mitología griega. Es la historia de Dédalo y de Ícaro. Papá e hijo. Ellos estaban prisioneros. Y lo único que querían era escapar. Y entonces comenzó a fabricar unas alas. ¿Alas así como con plumas? No solamente con plumas, sino que también con cera, porque había que pegar las alas. Pero Dédalo le dijo a Ícaro, cuidado, no se te ocurra volar muy cerca del sol, porque se te van a derretir las alas. Pero Ícaro no hizo caso, estaba tan contento y feliz, volando y elevándose, que al aproximarse al sol, las ceras de las alas se derritieron. ¿Y qué pasó? Se vino abajo y se cayó. Eso le pasó por porfiado. Esta escultura que tú mostrabas se llama Unidos en la gloria y en la muerte. Ese fue el nombre que le puso Rebeca Mate. Y es un símbolo del museo. La gente se ve tan chiquitita. ¿Qué es bueno poder ver todo sin la tapa? La tapa que tú dices, no, no es una tapa, sino que es la cúpula vidriada que tiene el museo. ¿Y tú sabes cuánto pesa esa cúpula? 10 kilos. ¡No! 100 kilos. ¡No, mucho más! ¿1.000 kilos? ¡No, tampoco! ¿Entonces cuánto? 115.000 kilos. Y tiene 4.500 vidrios. ¡Uh, qué pesada! ¿Y cómo la habrán construido? Bueno, se trajo en barco desde Bélgica y aquí los maestros la armaron y la instalaron. Ahora, Manu, te quiero contar otra cosa. El museo tiene 16 salas de exhibición. Algunas son más grandes, otras son más pequeñas. En el segundo piso hay una colección permanente de pintura chilena que se renueva a cada cierto tiempo. Y al frente, una más pequeña con pinturas de Roberto Mata. Sí, yo estuve donde estaban los cuadros de ese señor Mata. ¿Y te gustaron? Mucho. Esa y la escultura fue lo que más me gustaron. En la planta baja, o sea, en el primer piso, hay dos salas con exposiciones transitorias. O sea, duran cierto tiempo y después se cambian. Y abajo, en lo que podríamos llamar el subterráneo, está la sala Mata. ¡Mire! ¡Ahí están mis compañeros de curso! ¡Hola! ¡Miren dónde estoy! ¡Miren dónde estoy! ¡Miren dónde estoy! ¡Mánu! Estaba buscando. Quería despedirme. Estaba averiguando dónde hay un cine por acá cerca. ¿Y? Hay varios, pero no sé si dan películas de esas que me contaste. ¿Ese Kung Fu que dijiste se puede aprender de las películas? Eh... sí. Me tengo que ir, no quiero que me reten Vuelve cuando quieras Ven con nosotros No sé, yo no salgo nunca Dale ¿Y si me pierdo? Le pregunto a alguien Vamos, po Le pregunto a alguien Le pregunto a alguien Le pregunto a alguien ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? De paseo Disculpa, no quisiera ser impertinente Pero... ¿Te gustaría ir al cine conmigo? ¿Qué haces aquí? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!